Mango Kicks dentro del Ventura Mall tiene muchísimas noticias para todos ustedes y más ahora en esta etapa escolar. Ya dentro de Mango Kicks, como siempre, vemos la variedad que tienen en sus prendas y también la comodidad. Y más ahora que nos encontramos de vuelta en la etapa escolar. Encontramos bastante azul, blanco, los leggings, poleritas, camisas en tonos azules. Encontramos también las bermuditas, no pueden faltar los jeans para los chiquititos de la casa, tanto para hombres como para mujeres. Como les decía, las poleritas y las camisas, las camisas estilo polo con cuello, con diferentes estilos en tonos azules. Camisas blancas que son esenciales, las bermudas para hacer juego con tu camisa o con tu polera y además que para todas las edades de los machititos. Para las niñas también tenemos leggings, pantalones jeans en diferentes tonos, las falditas blancas, las camisitas blancas, conjuntos bastante lindos que el niño o niña puede utilizar para el colegio. Los vestidos también en tonos suaves, tonos blancos, los vestidos, los shorts, las chaquetas de jean, tal vez si un día hace un poquito de frío y quieres complementar ese outfit escolar. Y las camisitas también para las niñas para combinarlo con un shortcito en un tono khaki, beige, azul marino, camisas de rayas con blanco y azul o blanco y beige, también lo tienen en Mango Kids. Y para todos esos niños que les gustan los colores vivos, tal vez en tu escuela, en tu colegio puedes utilizar diferentes outfits, tal vez los fines de semana o el viernes, último día de clases. Y estás buscando un outfit súper colorido, bastante frescos, vestidos para esta temporada, camisones, también los vestidos con manguitas, nunca se quedan atrás. Tenemos las blusitas en tonos clásicos, bajitos, pero que al mismo tiempo resaltan bastante. Y por eso me voy contenta y feliz porque ya les informé a todos ustedes que acá pueden encontrar sus diferentes prendas para esta etapa escolar o simplemente para un fin de semana divertido. Gracias por ver el video.